No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Cuántas veces habrás escuchado esa frase? Aunque probablemente seas una de esas personas que aplazan el momento en el que tiene que hacer las cosas. Jamás realmente hay falta de tiempo, sino hay un orden distinto de prioridades. Tanto para ti como para mí, el día tiene 24 horas. En estos últimos años me he dado cuenta de que hay personas que tienen excusas y hay personas que tienen resultados. Y la verdad es que las excusas no pagan las facturas. Mi vida realmente cambió en el momento en el que decidí ser responsable. El momento en el que fui consciente de que todo depende de mí. En ese momento tomé el poder y no me dejé llevar por el camino de la mediocridad. Hace ya algunos años encontré el Network Marketing y descubrí que no es perfecto, pero sí es la mejor manera de emprender. ¿Cómo iba a lograr tener éxito? Generar miles de dólares al mes, tener tiempo para disfrutar de lo que más me gusta, tener libertad... Lo único que sabía es que el camino no iba a ser fácil. Y no lo es. Pero como te he dicho, siendo consciente de que todo depende de mí, solo había dos opciones. ¿Excusas o resultados? ¿Adivinas cuál elegí? ¿Adivinas cuál elegí? Gracias por ver el video.